Hola, voy a representar el desarrollo de la parte del humedal del Master Plan del Grupo 3, Reapropriación de Dalcaue de Tradición Recíproca entre Mar y Tierra. Soy Marguerite Tabarju y el taller de frutos semestre de primavera 2021. El humedal se encuentra al sureste de la ciudad de Dalcaue, como se identifica en el Círculo Rosa. Es importante decir por qué es importante desarrollar estos lugares. Tengo primero una gran importancia ambiental y a través de su capacidad de filtrar el agua, son elementos fundamentales para combatir el cambio climático y permiten de reducir deshacres naturales como las inundaciones. Las funciones culturales de las humedales se ven a través de la elaboración propia de la identidad de un lugar, pero también a través de la transmisión de conocimientos. Estos espacios permiten desarrollar la actividad turística y económica de una región, además de permitir de ser espacios de recreación para los habitantes de la zona. De eso, quería introducir los tres objetivos de desarrollo del proyecto, que serían preservación, desarrollo y sensibilización. Entonces, se propone una estrategia de implementación de un paseo petonal y ciclista para relacionarse con la ciudad y el proyecto de Alex. Este tipo de programa está diseñado para varios tipos de utilitarios, como ciclistas, peatones, deportivos y jóvenes. Esta estrategia se desarrolla a través de una táctica que va a tratar la cuestión de la pausa. Como se puede ver en este GIF, la pausa permite una relación con el paisaje circundante de un lugar para que el visitante se pueda relacionarse y hacerse una idea. Estas áreas de pausas permiten crear espacios de descanso, observación y reunión, además de ser áreas donde los ciclistas pueden poner sus bicicletas o donde los deportivos pueden realizar sus actividades físicas. De este, se desarrolla una biblioteca de elementos arquitectónicos que van a acompañar al visitante en su viaje y que van a ser introducidos a lo largo del paseo. Primero está la torre que puede permitir, por ejemplo, observar a las aves y a sus vuelos migratorios. El refugio, que es un espacio protegido para el descanso y la observación. Las tribunas, que son espacios de reunión y donde, por ejemplo, en el caso de salidas escolares, el profesor se puede relacionarse con los estudiantes para presentarles las humedales. Las pasarellas y el puente, que permiten de superar obstáculos, pero también de tener un otro punto de vista. La cafetería, para que la gente pueda tener comida e ir al baño. Un centro de sensibilización, donde la gente se puede confrontar con exposiciones que permitan sensibilizar sobre la riqueza de estos lugares. Y al final, una plataforma, porque la gente se puede encontrar y reunirse. Puse todos estos elementos a lo largo del paseo para aritmarlo. Y la suma y el enlace de todos estos elementos arquitectónicos forman un recorrido total de 1,23 km. Vamos a focalizarnos en la parte que está más al sur. Para desarrollar los elementos arquitectónicos, quería buscar una estrategia estructural que se podría desarrollar a varias escalas de proyecto y también elegir una materialidad. La elección de la madera como material principal es porque, primero de todo, es en armonía total con el paisaje y Chilo en general, pero también es biodegradable, además de ser sólida, sostenible y ecológica. La estructura, ella se basa en un sistema de elementos diagonal, reenforzados, con sutiles recortes de madera que evitarán de añadir demasiados clavos. También se pone la cuestión de la relación al suelo y cómo hacer una estructura estable, pero que no va a dañar demasiado el ecosistema de las humedades. He elegido dos soluciones, el hormigón y pilotos de madera. Empezamos con la torre, que va a ser el edificio más grande, de 10 metros de altura y que va a permitir de ver lejos. Tiene tres pisos, cada uno de 15 metros cuadrados. Es la única estructura que vas a tener fundaciones de hormigón porque es demasiado alta. Las fundaciones se encuentran con la parte de madera gracias a una parte metálica que vas a permitir la conexión. Por su altura y porque se puede ver muy lejos, vas a ser un lugar donde se puede programar de sensibilizar más sobre las aves y el paisaje que está más lejos. Donde se puede ver el horizonte, como se puede ver en este dibujo que intenta representar esta sensación y el tipo de abertura visual que estos elementos podrían permitir a los visitantes. El refugio es una pequeña estructura, un poco como una casa que va a tener un espacio para poner las bicicletas afueras. Es más cerca al agua y al suelo y vas a permitir de descansarse y de ser protegidos de la lluvia o el viento. Es pensado para ser en relación directa con el paseo y es de 15 metros cuadrados. Las bicicletas tienen la misma coherencia estructural de la torre, pero vas a tener las mismas fundaciones del paseo que serían pilotas de madera. En este lugar, la más cerca del suelo, quería introducir a un espacio que podría tener pósters o cosas para sensibilizar sobre las flora y a la escala del más pequeño y el más cercano. En lo que se refiere al paseo, podemos ver que es pensado para hacer sobreparados de madera enterrados y que son apuntalados. Estos serían refusados con elementos diagonales para mejorar su resistencia estructural. La largueza podría variar entre 2 y 4 metros y quería que tenga esta apariencia porque se podría integrar más al paisaje sin molestarlo. Muchas gracias por su atención y gracias para el semestre.